Hey, muy buenas a todos, aquí que vale, es un gamer, no estoy aquí aumentando un gameplay y a Warface, en comparativo también, vamos a pasar, nos vamos a dar otra conexióncita, vamos a ir. En el último que partimos subir del canal, mataron al final de la partida, fue un fake. Esto es una conexión ya más buena. Vamos a correr una de atrás. Me mataron, me mataron, me mataron, me mataron con el tío, pero no me di cuenta. Agarreo. Qué fail tío, ya me vas a empezar a destapar el suelo. Acá no hay munición. Vamos a hacer este juego, tenemos un free to play. Un free to play muy bueno. Me lo mato. Ah, que juego, lo grande. Hace tiempo que no juego y... Lo que hice arriba, eso es la vida, ve. Lo que hice arriba, eso es la vida, ve. Me mataron, he quedado por detrás. Vamos a ver munición. Nos lo mandamos a ver. Muerte. No sé cómo sale que le estamos dando. Tengo que esperar a que me den la bolsa que tiene detrás. Ahí está, arte bueno. Ya me dejo ya. ¿Qué? Dio. 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 Joder cuánto tiempo. Está duro. Es que no me estoy yo ya que lo relleno. Muerto con quemado. Vamos allá. A ver a los enemigos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se me ha ido súper rápido la armadura. Vamos allá. Vamos a ir por aquí. Vamos a ver ahí. Me lo he quitado. Vamos allá. Me lo he quitado. Vamos allá. Vamos allá. ¿Es un enemigo? ¿Viene el lentidurbio? Ves que el lentidurbio este solo va por mí, tío. Solo va por mí, tío. ¿Lentidurbio? No te voy a quedar por mí. Joder. Está perdón. Está perdón. Está perdón. Está perdón. Ves. Ves. Vamos allá. Que doble más rica Ahí El título va a venir por mí ahora No hay yo Ahora Adiós Amaya Ah Amaya Allá vamos, con 1x4, 18 segundos, aquí estamos en la segunda parte de la misión, la segunda parte del, de la partida, aquí está, vamos a rayar, la segunda parte, pobre día, muy lleno, vamos a rayar, creo que estoy ahora, ah no hay que proteger, 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 es proteger, no hay que Afghanistan muy rápido vamos a ver que voy a bajar la moción rompe la puerta muchacho vamos a ver no, tío, no era grande me agarré, espérate no era grande con el tomador en la espalda me agarré 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 me agarré